¡Suscríbete! ¿Ves? Uno llega y tú estás acostado y no ves. Escucha las cosas que querés escuchar. La doctora Miralles, por supuesto que estaba tremendamente así, me dijo del día que llegó al contávola, me dijo que fue una persona. La doctora Miralles, por supuesto que tiene su médico, un puente de brazo. Por ejemplo, cuando él tiene de brazo, él sabe que si hace, se está en otra. ¿No quiere esto? ¿No? Se ha hecho de bien. No está en un lugar que empieza la de A, que viene. Pero en el final tiene la de A, ¿no? ¿Sabes cuánto tengo yo? ¿Cuánto tengo yo? Ah. Cuatro. Cáceres. No. No. Sombrando.